Tío, me he dejado la tablet en el chino. ¿Cómo? Me he dejado mi tablet en el chino. Eso ya va para el chino. Esto ya está vendido. Nada, para que me la deje en el mueble, ¿sabes? Ahí el que toque el mueble tiene que tener un familia D. Que la tablet aparezca. Lo corto después, va. Si no me teme, que yo me ponga todos los nervios. Que buena persona eres. Pichete también. Es que por no frenar, te los quiere comer todo. Andame. ¿Por qué no has frenado tú? Que iba detrás. Iba detrás. Si yo iba tú detrás, cabrón. Y por con él quería adelantarme. Y echarme. Ahora el otro. Mal no lo tenés. Esto es guiado, es guiado, eh. Es guiado, señores. Es guiado, se hace solo. Y también te explotas solo, Arcae. Me cago en su puta madre. Te has comido una mina. No. Te has comido una mina. Jejeje. Parecía chino, eh. Jejeje. Bueno, bueno, bueno. Tiene pinta de ser al revés ahora, eh. Si. Igual de guiado, eh. Igual de guiado. No le de más pinta, vamos. Iba. No le de más pinta. No le de más pinta. No hay guiado, picha, no hay guiado. Si he guiado. Tu que eres manco. Manco. Plante siente que tiene la set aquí. Centro tiene, centro tiene. Centro tiene. no están todavía perdido yo colega más que ya no pues bueno, bueno, bueno por aquí, otro por aquí voy a poner el coche a dos ruedas venga, venga, venga ciencia, frutas sientalos, sientalos, no te pongas nervioso vaya tela vaya tela vaya tela en el último momento en el último momento que te confiaras en el último momento toque pegar el tropezón aprovecha Catitano con su T20 y la meta la veo la vuelo y la toque ahhh, toda casa era primero tío, para meter un tropezón al final bueno ahora tío, eso es el T20 te comiste un chachi papa te comiste un chachi papa y yo voy a llegar a fin detrás bueno no 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 no